para que piense que me caí ahora el men está abajo yo hice todo eso para ganar el high level son cositas concha a tu madre tirale todo huevote me conecte pasa que esta live ya esta en serio una mas no me dicen ni pinche huevon con los servidores estadounidenses que porqueria que huevada es imposible ganar con el lag hue a ver mismo pin pues a ver